¿Cómo andan? Hoy les vamos a explicar brevemente cómo hacer una reamplificación con la Audient Sono. En primer lugar, lo que vas a hacer es conectar tu guitarra a la entrada de guitarra de la Sono. Luego vas a ir a tu programa de grabación, en este caso Logic, y vas a crear dos canales de audio, donde la entrada sea el canal 1 y la salida el canal 1 y 2. Luego vas a crear un tercer canal de audio, pero para entrada vas a seleccionar la entrada número 11 y para la salida vas a seleccionar solamente la salida número 3. Una vez que hiciste esto, vamos a ampliar los tracks para mayor comodidad y les vamos a cambiar el nombre. Al 3 le vamos a poner DI, que es donde vamos a grabar la señal directa. Al 2 le vamos a poner Sono, que es donde se graba la señal con simulación de caja. Y al audio número 1 le vamos a poner REAMP, que es donde vamos a grabar la reamplificación. Luego lo que vamos a hacer es habilitar la función de grabación en los canales 2 y 3, es decir, Sono y DI. Ahora simplemente presionamos grabar y comenzamos a tocar. ¡Gracias! 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 Ahora es momento de modificar nuestras conexiones. Lo que vamos a hacer en primer lugar es conectar un cable de guitarra a la salida 2 Amp en la Audi en Zono. La otra punta de ese cable la vamos a conectar al input de nuestro amplificador que vayamos a usar para reamplificación. Luego vamos a tener que microfonear correctamente la caja que vamos a estar usando para la reamplificación. Y ese micrófono se va a conectar a la entrada de micrófono número 1 de la placa Audi en Zono. Hecho esto nos vamos a encargar de bajar el volumen de monitoreo y de subir el volumen del preamplificador de micrófono correspondiente al canal 1. Luego en Logic vamos a deshabilitar los dos canales que teníamos habilitados para grabar. Habilitar el canal de reamplificación y vamos a mutear el canal denominado Zono. Después de esto simplemente presionamos grabar para enviar señal a nuestro amplificador y así grabar la versión reamplificada. ¡Gracias! 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 Esperamos que este video te haya resultado útil y recordá que si querés comprar la Audi en Zono te podés poner en contacto directamente con nosotros o con la gente de Planeta Analógico a través de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!